Pues bueno, ahora desde una localidad que se llama Tlachichuca, Puebla. Estamos en un cementerio, o en el cementerio del municipio, donde están los restos de un famoso, pues, general, que después se le dijo que fue un bandido, pero lo importante es de que es parte importante de la historia de esta región, y me refiero al señor Celso Cepeda. Bueno, pues se dice que en este panteón municipal aún se encuentran los restos de esta temida persona, y digo temida porque, pues, él destaca mucho en la historia de la Revolución, también incluso en el tiempo de Venociano Carranza, y hay muchas cosas que se hablan de él, y les voy a adelantar un poco. Bueno, pues se dice que Celso Cepeda realmente fue un general que sirvió a las órdenes de gobierno de Álvaro Obregón, y que fue ordenado detener el tren de Venociano Carranza. Esa historia, de alguna forma, se ha mantenido oculta, muy pocos han dado credibilidad a esta historia, pero lo cierto es de que hay documentos en esta localidad que, bueno, que hacen referencia a que esa historia, pues, es real. Celso Cepeda fue una de las personas que detuvo el tren de Venociano Carranza, pero que en ese tiempo, también él se reveló contra el gobierno, por su cuenta propia, y con su grupo de gente, pues, tomó parte de ese dinero, y se dice que en esta región, pues, él la ocultó. Con el paso del tiempo, pues, ahora sí que le voltearon bandera, como decimos los mexicanos, y, pues, lo traicionaron, dijeron que él era un bandido, lo mandaron a arrestar, nunca lo consiguieron, eso ocultó en la Ciudad de México, tuvo relación con una mujer famosa de aquel entonces, lo que hizo el gobierno es que esperaba que él gastara dinero, para que ellos así pudieran comprobar que efectivamente tenían dinero de la nación. Él, por enamorar a esta mujer, empezó a gastar de más, lo mandan a prender, llega hasta esta localidad, a esta región de Tachichuca, donde un día lo agarran, la historia cuenta que lo matan, aquí en la región sabe que no lo matan, sino que él, al verse ya, pues, ya acorralado, él decide darse un balazo. Y, pues, bueno, les platico un poco, les voy buscando la tumba, porque se dice que aquí está, que incluso ha sido saqueada, por lo mismo de que sabe que era una persona que tiene mucho dinero, muy temida, pero, pues, aquí lo venimos a saquear, venimos a dar a conocer esa historia, de hecho, no traigo ni detector, simplemente vengo a conocer ese lugar, este lugar, porque ese es mi trabajo, investigar, constatar y dar a conocer. Y, pues, eso, eso somos aquí, estamos aquí. Estamos en el municipio de Tachichuca, en el Panteón Antiguo, estamos buscando esa tumba, y, pues, hablando un poco de esa historia. Nos vemos en el reportaje, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, Hack Detector, donde voy a estar subiendo el video completo de esta investigación, donde narraré de una forma mejor, esto ha sido improviso, lo que les acabo de platicar, pero en el canal de YouTube van a ver la investigación completa. Por favor, suscríbanse, denle like, y ahí van a ver todo, todo lo que se refiere a Celso Cepeda, su vida, lo que hizo, lo que marcó en la historia, y su tumba. Los invito a conocerla, y suscríbanse al canal de YouTube, Hack Detector. Hasta luego, señor José Aguayo, desde Tachichuca, Puebla.